Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana y hoy me los traje a Miniso. Ya saben que esta tienda tiene muchísimas novedades. Tiene cosas de cocina, del baño, para la recámara. Bueno, tiene muchísimas cosas esta tienda. Esta tienda se encuentra en el Centro Comercial Luna Park, ahí en la Avenida Primero de Mayo y Constitución, en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Ya vimos que hay tapetes. Estos individuales también. Diferentes colores. $49.90 cuestan. Vean estas cucharitas. ¿Se acuerdan que yo tengo unas? Ok, las compré aquí. $59.90 cuestan. No son de plástico esas, eh. Estos tenedores sí son de plástico. Y cuestan $59.90. Tienen figuritas, son como para sus pequeños que apenas empiezan a comer y todo. Ok, pues ahí está ese. Y también hay cuchillos así en un estuchito y cuestan $59.90 también. Mis amores, si no se han suscrito, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose. Denle un like, activen la campanita. Pónganme un mensajito porque yo les voy a contestar. Este también tiene el precio de $59.90. Vean esta base, o no sé, a donde pueden poner sus tazones. Se ve genial, chicas. Se ve muy bonito. Estas tablas. Agarre las dos. $59.90 también tiene el costo. Esta jarrita es como para una infusión, ¿sí? Ahí se le pone el té adentro, ¿ya vieron? Y no se riega. Entonces, está genial esa jarra, ¿eh? Viene con sus tazitas y todo. $199. Bueno, $200 pesos. Estos vasos me pudieron encantar, chicas. Así se ve como tornasol. $180 pesos. Pero vean, hay distintos colores. Viene con su popote y todo. Está bien hermoso, chicas. Estas son unas toallitas que pueden ser para el baño, para la cocina, para donde ustedes quieran. O sea, para el baño o la cocina. Está muy bien. $59.90 tienen el costo. Hay diferentes figuras de animalito. También estas $59.90. Estos guantes para la cocina. $59.90 cuestan. Les recuerdo que esta tienda tiene muchas novedades. Vean estas cajas. Ahí puedes guardar lo que tú quieras. Son diferentes colores. Esta canasta me pudo encantar, chicas. Me pudo encantar esta canasta. Está bien linda. $179.90 cuesta. Acá hay otras canastas que tienen esta tela. Si tú ya estás sucia, bueno, la puedes quitar y la puedes lavar. Vean lo práctico que está. Para el forro, se puede decir. Muchísimas canastas que hay. Diferentes tamaños, colores. Muy bonitas que están. Muchos modelos, chicas. $79.90 como esta. Esta otra, $59.90. Es una y ya vas haciendo. Vean esta base también para poner los vasos. Ahí les estamos mostrando, mi esposo y yo. Se hace grande, se hace chica. ¿Ya vieron? Está bien bonita. $39.90. Estos botes. Ahí les dicen la capacidad. Este estaba mal puesto, pero sí embona bien. $129.90. Y son diferentes tamaños, pero también diferentes colores de la tapadera. Les recuerdo que este es Miniso. Mis amores, rápidamente quiero mandarles saluditos a Irene Alemán, María del Carmen López, Alma Isela Vázquez Jacobi, Dolores Ozuna, Adelina Lorenzo y Angélica Velázquez. Muchísimas gracias, mis amores, por estar aquí. Y gracias por pertenecer a esta familia. Muchísimas gracias. Y tú también, que tienes tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y si tú no has escuchado tu nombre, ponte atenta, porque la próxima eres tú. Si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote. Dale un like, activa la campanita y comenta para que yo te conteste. Miren, mis amores, estos difusores, hay muchos difusores también. Diferentes, pues sí, tamaños y figuras, ¿no? Colores también. Hay muchos colores. Hay también cortinas de baño. Mis amores, quiero decirles algo. Quiero decirles que recuerden que el bien y la misericordia de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Él lo prometió y lo cumplirá. Pues ya vieron que hay toallitas, estos organizadores, son de plástico, hay de acrílico, hay diferentes modelos. Aquí como que se me fue muy rápido, disculpen, pero por lo regular están en $70 pesos, $80. Y mis amores, que Dios me los bendiga mucho y que cumpla los anhelos de su corazón. Y como siempre, yo me despido. Así. Adiós. Adiós.